Buenas tardes ¿Cómo está? Pero sabe No me puedo quedar Así como la tarde llega ella También se va También se va También se va Pero ella vuelve Ella vuelve ¡Ojalá! ¡Ay, Julia! ¡Ay, Julia! ¡Ay, ojalá! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Y le preguntamos al vermelho manjarrón a toda toda su familia ¡Esos amores! ¡Bastante! Yo tengo en Santa Marta un amorcito escondido que por las tardes yo la espero ¡Ay, cuando sale el colegio pero por miedo no se deja cenar así como la tarde llega ella También se va También se va Repito, repito Yo tengo en Barranquilla un amorcito escondido que por las tardes yo la espero ¡Ay, cuando sale del colegio! Pero por miedo no se deja cenar así como la tarde llega ella También se va También se va ¡Ay, también se va! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! Y es que ando como Martín Elías cortando rabo y oreja ¡Ay! ¡Positivo! ¡Otroce! ¡El trece uno! ¡Otroce! 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 A ver güey, a ver Tócalo bonito A ver güey, a ver 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 A ver güey, a ver